Ya nos acostumbramos a tus éxitos Haz de la ida, haz de la ida en el amor Justo a los chicos, licor a la gol Testigo es una bulimia Imparablemente Los originales Suba y su achache, con las de la ida en esta Ya cayó la manteua, con más izquierda Un jere su tío, un chocere su tío Fiesta sarañani, fiesta rinpanista No hay arruinua ñataque, no hay arruinua ñataque Chola muy jacina, no hay arruinua ñataque, no hay arruinua ñataque Y chao tarahueja El talento que Dios te brinda Lo brindas con amor En toda Bolivia y América Eres tú la más valiosa Haz de la ida, haz de la ida en el amor Ahí está mis hermanos De la provincia de Camacho De la provincia de Camacho Frantz de Mario Fiesta sarañani, fiesta rinpanista Suba y su achache, con las de la ida en esta Ya cayó la manteua, con más izquierda Un jere su tío, un chocere su tío Fiesta sarañani, fiesta rinpanista No hay arruinua ñataque, no hay arruinua ñataque Chola muy jacina, no hay arruinua ñataque Son los elegidos de Bolivia Para hacer una buena música No lo dudes Disco Sonda Internacional ¿Qué tal la combinación? Para que lo haces Para que lo bailes Haz de la ida Haz de la ida Haz de la ida del amor Haz de la ida Haz de la ida Haz de la ida Haz de la ida